Música Música Miren en otro titular señores, miren ¿Cuáles son los efectos económicos de un evento climático extremo? Es sabido que el impacto de un fenómeno natural ocasiona grandes pérdidas económicas en los países y que esto obliga a los gobiernos a buscar recursos adicionales, no sólo para proteger a la población, sino también para enfrentar los daños ocasionados en los sectores productivos. Un estudio reciente del Banco Interamericano de Desarrollo BID, reseña que la ocurrencia de al menos un evento climático extremo por año se asocia a un incremento del déficit fiscal del 0.8 del Producto Interno Bruto. Mira, eso es mucho, ¿eh? Para los países de ingresos medianos bajos y del 0.9% del PIB para el grupo de ingresos bajos de América Latina y el Caribe. Mira qué importante dato, porque sí sabemos que los efectos climáticos afectan bastante, ¿verdad? Pero no sabía que era tan significativo con respecto al PIB. Porque los gobiernos deben de sumergirse a adquirir préstamos con la finalidad de socorrer los desastres naturales. Por ejemplo, cuando un... No tanto, Montu. Por ejemplo, el PIB de República Dominicana antes estaba cerca de los 89 mil millones, ¿verdad? El año pasado, con fruto de la expansión de la pandemia y del cierre casi total, se contrajo. Claro, pero cuando son extremos. Pero tú hablar de un 0,8% de 79 mil o 89 mil millones es mucho dinero. Sí, es mucho dinero, pero por ejemplo, cuando un río se desborda y se entra a todo un pueblo, ¿qué pasa con las calles de ese pueblo? Hay que reconstruirlo. Con las casas que son desplazadas, hay que rehacerla. Con las viviendas y lo que tenían dentro de esas viviendas, ¿qué hay que hacer? Otra vez amoblarla, suministrarle los enseres del hogar, suministrarle la comida. Cuando un pueblo queda incomunicado, ¿qué hay que hacer? Ir en auxilio de ellos. Cuando pasan 24 horas de un pueblo incomunicado, ¿qué pasa con los dueños de los colmados? Que se les dé barato todo lo que tienen ahí, los referentes al frío. ¿Qué pasó con el de la carnicería? Un puente que colapsa también. Cuando colapsa un puente, hay que trabajar en eso. Pasó hace unos años en Ocoa, que estuvo incomunicada por más de 72 horas. Hubo que ir en auxilio. Yo recuerdo eso. De esa comunidad. Y a mí me iba a agarrar de aquel lado. Ahí tú te imaginas. Que por suerte, unas horas antes de que comenzara la lluvia fuerte, yo crucé. Pero son situaciones bastante difíciles, la verdad. Pero no sabía que en términos cuantitativos representara tanto dinero. Porque sí, y a veces quizás los gobiernos no hacen no dan los detalles de lo que se de dinero que se utiliza. Sí. Hay que recordar, miren, que en República Dominicana siempre se toman unos préstamos y se consignan unos préstamos para desastres. Sí. Y muchas veces no ocurren desastres. Y a veces yo me pregunto, Pedro, ¿qué se hace con ese dinero cuando no ocurren desastres? Bueno. Porque todos los años, todos los años, busquen el presupuesto de la nación y todos los años hay unos presupuestos destinados para desastres. Y casi siempre por los últimos, por lo menos por los últimos 12 años, parte de ese dinero eran por conceptos de préstamos que ingresaban al presupuesto. Así mismo es, así mismo es, así mismo es. Es increíble, Pedro. Pero mira, cuando tuve gente hablando de préstamos y cuestionando préstamos. Ahora que tú hablas de eso, yo recuerdo un exdirector del INDRI que en uno de los boches en lo que un expresidente usualmente hacía, que era el que le llamaba la atención. Danilo a Olga Fernández. Frente a las cámaras, yo no quiero mencionar Pero diga, porque si usted tiene miedo puede ser esto. No, no es miedo, no es miedo. Donde él le decía a ese director, pero ¿cómo que te falta presupuesto? Si tú operas con el presupuesto del Palacio, ¿qué quiso decir Danilo con eso? Bueno, ¿qué parte de ese presupuesto de emergencia estaba involucrado en eso? Yo te voy a decir. ¿Lo asumían a diestra y siniestra? Yo te voy a decir como dijo. ¿Lo gastaban y hacían de todo? Yo te voy a decir con las mismas palabras que Yomaira Medina dijo en una inauguración de un proyecto, de un proyecto que se hizo con dinero financiado de EGEHIT y de Fomper, donde ella dijo, este proyecto está financiado por el EGEHIT y el Fomper. Y lo cierto es, señores, que estas dos instituciones han demostrado ser las cajas chicas del presidente Danilo Medina, pero parece ser que quien tiene la llave de la caja chica es el presidente. Aparentemente, aparentemente. Eso dijo Yomaira Medina. Tenemos los videos por ahí. Qué barbaridad. Lo conseguimos en exclusividad como otros tantos. Mira. Y por eso el video que usted lo ve rodando en la calle. que incluso la fiscalía del litrito cuando hicieron alusión a ese caso de Fomper, hablaban de eso de la caja chica, pero ni siquiera me dieron los créditos. Uno intenta... De ver de dónde fue porque ese video, esa información la tomaron ellos fue de un video que yo. Con usted es difícil conversar en parábolas, profesor, porque uno intenta decir algo... No, porque... Y de una vez, usted de una vez dice... Es que mire, los apóstoles que eran solamente doce, no lo entendían. Entonces, nosotros hablamos para un público diverso, variado, ¿verdad? Y hay que explicarle las cosas de manera tal que el que está en Piantini no entiende, ¿verdad? Pero también las personas que están allá atrás en los bajos de Jaina también puedan entendernos. Qué barbaridad.